a ver raza mientras monitoreamos este motor de dalas 1641 ahorita surge una pregunta para los conocedores y los que no conocen también como que ya pueden opinar todo el mundo opine motor el señor mario gonzález de general terreno bolión saludote este motor 2386 con que árbol traemos marionese fk 10 balancines 1.4 1.4 powder los rolados ok es este motor raza ya escucharon las spec compresión nueve y media una vamos a dar el del amigo césar garrido un saludo tesar el de señor césar garrido mientras monitoreamos aquí queríamos preguntarles el mismo motor 2386 misma relación de compresión nueve y media una también qué es lo que cambia entre los dos motores este es un fk 86 con balancines scat de 1.25 misma relación de compresión ok aquel fk 10 con balancines 1.4 rolados otra gran diferencia son las cabezas esas cabezas son made in made in qué made in arvisu estas cabezas son mario muchas gracias mario por la confianza que me diste mario me dio la confianza para trabajar sus cabezas válvulas 44 por 37 las de césar son que cabezas trae césar cv performance también 44 por 37 entonces los motores están muy semejantes cambia ya lo dijimos una vez más es todo igualito cilindrada carburadores relación de compresión transmisión también traemos los mismos pasos mismos engranes cambia cabezas cv performance contra arvisu cabezas arvisu trabajadas por el señor por su servidor porteadas y todo también cambia árbol fk 86 con balancines 1.25 scat y aquel spk 10 un poquito más chiquito pero con balancines 1.4 rolados ahora si queremos que nos diga raza cuál carro creen que vaya a jalar más a la hora de ir a la pista esta hermosura de bocho muy semejantes también las llantas va a ser el mismo diámetro de llanta misma transmisión obvio van a cambiar los choferes verdad entonces a cuál le van a ustedes de los dos de como que éste se bajó las revoluciones ahí está se está sentando cuál creen que jale más raza pero digan digan va a jalar más este por esto o sea digan yo le voy más a este pero digan el motivo por el cual que no sé por el tralape del árbol por los balancines por las cabezas por algo sea necesitamos que digan yo creo que jala más el beige o jala más el gris pero jala más aquel o jala más este pero por qué vamos a leer todos comentarios raza expliquen por qué creen que jala más uno que otro si es que va a jalar más y cuál creen que jala más saludos